Música Mañana un día importante porque se va a entregar el Premio Nacional de la Cerámica y esta mañana nos acompaña en Revista Jalisco Yunuen Estrada Martino ella es directora de este Premio Nacional de Cerámica bienvenida a Revista Jalisco, buen día muchas gracias por la invitación Felices porque mañana se entrega y porque son muchos años de este reconocimiento, 41 años 41 años y más que esto, estamos felices por el récord de artesanos que tuvimos este año por la participación de los estados que tuvimos se aumentó la participación tanto en estados, en obras, en artesanos el edificio del Centro Cultural Refugio está completamente lleno de cerámica de toda la República ¿Cuántos estados entonces participaron? 30 estados 30 estados, ¿y cuántos artesanos? Tuvimos mil ciento setenta y tantos artesanos de los cuales registraron hasta dos obras entonces casi andamos llegando a las dos mil obras y piezas pues ¿Y de casa cuántos? porque hay muchos artesanos excelentes Tlaquepaque, Tonalá también ¿Cuántos se inscribieron de casa? Sí, tuvimos 250 artesanos del estado de Jalisco ¿Cuál es esa visión que se tiene de cuando empezaron ahora? ¿Se acuerdan de cuántas obras se tenían al inicio? Sí, tuvimos un aumento cuando se recibió la administración bueno, cuando inició el premio pues era muy local el estado era muy local el concurso invitaban a lo que era Michoacán y el estado de Aguascalientes y algunos así muy cerquita Los estados vecinos pero eran alrededor de doscientos, doscientas obras entonces pues era una participación muy baja al paso del tiempo se ha ido aumentando del año pasado a este se aumentó recibimos con con novecientas novecientos artesanos hemos ido aumentando hasta llegar a esta cifra de ahorita ¿Y hay diferentes categorías? ¿Qué piezas son las que están participando? Sí, son siete categorías tradicionales, contemporáneas escultura, figura en arcilla, miniatura son siete categorías que las tradicionales se subdividen y de estas siete categorías siete reciben el premio de ciento treinta mil pesos nombrado como premio nacional de la cerámica siete más como premio Jalisco y diez como premio San Pedro Tlaquepaque dos premios a trayectoria ¿No hay una categoría de nacimientos? Sí, también tenemos la categoría navideña la categoría de cerámica navideña también aumentó muchísimo la participación muchos más estados le apuestan ya a esta categoría anterior era más local lo que era el estado de Jalisco pero pues ya tenemos una participación bastante interesante ¿Tuvieron un tiempo para inscribir sus piezas? ¿Venían de otros estados con su pieza para dejárselas aquí a ustedes? Así es, el día veintiséis pues se cerró a las seis de la tarde se cerró el registro y pues ya se hizo ayer dictaminación de jurados ya tenemos ganadores por trayectoria y por las categorías en cada una de ellas ya tenemos ganadores ¿Y quiénes son esos jurados? ¿Son artesanos ya reconocidos de casa, de Tlaquepaque? No, son gente muy adentrada en el arte popular en el arte contemporáneo que son nombrados por Presidencia de la República Secretaría de Cultura Federal FONAR, Gobierno del Estado todos los miembros del Consejo Directivo hacen sus propuestas tienen que ser gente muy calificada muy adentrada en este ámbito de la cerámica ¿Qué tal la creatividad de los artesanos? Fabulosa, de verdad estamos sorprendidos les apostaron a todas las categorías los estados hay participación en todas las categorías y piezas fabulosas tienen que ir de verdad ¿Qué figuras son las que están participando? Hay desde figuras en Arcilla las Catrinas de Capula muchas ollas de Tonalá, de Metepec realmente tenemos infinidad de piezas que por estado ya se va identificando exactamente estos son de artesanos de este municipio ¿De Tlaquepaque y de Tonalá sobre todo? Sí, pues los barros bruñidos y los barros canelos de Tonalá y de Tlaquepaque todo lo que son los nacimientos participaron mucho en figura en Arcilla es donde tenemos más participación de Tlaquepaque y de Tonalá ¿El público mañana podrá ver esta premiación? Sí, a partir de las 7 de la noche en el Centro Cultural El Refugio Patio San Pedro es entrada libre están todos invitados y pues daremos a conocer quiénes son los famosos ganadores de todos estos premios ¿Qué pasa con todas esas piezas que ahorita tienen ustedes? A partir del 1 y 2 de julio se ponen ahora sí ya al público se abre una expoventa que podrán adquirir todas las piezas expuestas que no resultaron ganadoras y también lo que es el premio Jalisco y el premio San Pedro Tlaquepaque también se ponen a la venta Las 7 nacionales se quedan como acervo cultural del Museo Pantaleón Pandura Es decir, ahí en el museo están todas las piezas ganadoras de todas las ediciones ¿Y cómo ha sido esa evolución también en lo que se presenta de las piezas? Sí, van haciendo sus nuevas aportaciones a la cerámica de tener la olla tradicional pues le van haciendo algunas adecuaciones para ir evolucionando justamente con técnicas nuevas hace muchas fusiones justamente el premio nacional de la cerámica ha sido un enlace fabuloso para que conviva un artesano contemporáneo con un artesano tradicional con un artesano que ha tenido la posibilidad de viajar por todo el mundo y otros que no han tenido la oportunidad entonces es una sinergia entre los artesanos que ha ido produciendo cosas muy buenas me presentaron una obra donde ya tiene es de Tlaxcala donde tiene ya aportaciones de Paquimé de Chihuahua y aportaciones de Veracruz entonces van haciendo unas fusiones fabulosas que pues tendrán que disfrutarlas Uno de los objetivos de este premio es promover por supuesto la artesanía y recuperación de técnicas exactamente en estos años ¿qué técnicas se han recuperado? que tal vez los artesanos decían que bueno que está este premio porque yo ya lo tenía tal vez en mi taller en los hogares olvidado y no se exponía al público Sí, justamente por ejemplo aquí en Tonala lo que es el barro Betus unas piezas fabulosas que hacen unas mezclas como alebrijes con colores muy vivos era una de las técnicas que precisamente estaban ya en el olvido los artesanos le comienzan a apostar nuevamente a esta categoría y pues son un deleite de obra son algunas de las cuales han estado en rescate también trajeron una pieza donde rescatan todo el arte mortuorio y cosas así entonces son una muy buena estrategia el premio para que resurjan todas estas categorías estas técnicas que están Esta venta que dices que se va a tener para los asistentes ¿si va a ser muy costoso por ser piezas que participaron en este importante concurso? No, realmente no los artesanos traen unos precios muy accesibles para que estén a la posibilidad de todo mundo son piezas de verdad inéditas, únicas están preparadas para el premio nacional de la cerámica pero aún así no las hacen de un gran costo A ver, algunos montos que nos pudieras decir Hay piezas desde 250 pesos hay otras más costosas que son mucho más elaboradas árboles de la vida que llegan alrededor de 20, 30 mil pesos pero ya son piezas muy muy elaboradas pero si hay piezas económicas desde 250 pesos también se hace aparte en lo que es el patio San Pedro se hace una venta de lo que es su producción más constante lo que ellos venden comúnmente también ahí lo traen a la venta porque les damos esa oportunidad de que puedan tener esa venta directamente con el comprador el premio el premio nacional de la cerámica nada más es un enlace no tiene ninguna ganancia por hacer esta venta únicamente es intentar que se pague el precio justo de las obras porque luego comienza como este regateo pero bueno si se llega a alguna negociación con el comprador adelante nosotros no tenemos ninguna ganancia de esto únicamente somos enlace para los artesanos de aquí o los que vienen de otros estados se concretan también negocios de que negocios de ahí de Tlaquepaque digan sabes que me interesa lo que estás haciendo tus piezas te las voy a comprar si realmente hemos estado trabajando todo el año buscando mucho la la el comprador que sea un comprador nacional e internacional porque es un motivante para el para el artesano evidentemente ver la posibilidad de ser reconocido tener la posibilidad de ganar un muy buen premio este es una gran motivación pero si le damos el plus de que en el premio nacional de la cerámica llegan a conseguir compradores para llevarse para estar generando empleo todo el año el premio nacional de la cerámica es un fabuloso enlace para los artesanos algunas dependencias ya sea del propio municipio o estatales también se acercan a este evento que tengan algunos créditos que los impulsen en ese momento así claro evidentemente que sea una buena oportunidad para todos si evidentemente el ayuntamiento de Tlaquepaque tanto como gobierno del estado y en las diferentes instancias federales si se les ofrece un apoyo muy grande a los artesanos como el traslado desde su localidad hasta Jalisco les pagamos sus viáticos les pagamos hotel por todos estos nueve días que están aquí en Tlaquepaque desayunos comidas les estamos dando justamente estos talleres para que se estén para que estén mejorando sus técnicas o que hagan innovaciones de diseño realmente el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque pues tiene completamente acogidos a los artesanos mañana entonces es el día desde a qué horas pueden llegar el público para estar presentes en esta ceremonia si a partir de las seis y media de la tarde ya estará abierto el patio San Pedro para que comiencen a hacer sus llegadas y ojalá se tenga el reconocimiento artesanos de aquí de Tlaquepaque que sean los ganadores si ojalá que si de verdad pues es un evento nacional quien estará entregando ese premio porque yo recuerdo que ha estado presidente de la república otorgando también premios este año quien lo va a otorgar este año lo entrega estará el gobernador y la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque y esperarnos también para la etapa de la venta exactamente las fechas invitadísimos uno y dos de julio a partir de las nueve de la mañana y hasta seis de la tarde evidentemente como las ventas nocturnas hasta que el último se vaya este los invitamos de verdad es un evento único donde podrán encontrar lo mejor de toda la república las mejores técnicas las mejores piezas congregadas en un solo edificio y que le batallan me imagino para elegir bastante si no realmente no quisiera ser jurado y el tema del museo también para checar piezas anteriores el museo abre sus puertas todos los días si excepto los lunes de martes a domingo de nueve de la mañana a seis de la tarde un plus más para Tlaquepaque exactamente para el turismo para acercarse a los artesanos completamente para los artesanos para el turismo nacional para el turismo internacional los compradores esperan con ansias el premio nacional de la cerámica Tlaquepaque está completamente los hoteles completamente llenos de todos estos compradores esperando que se abra la venta y son de generaciones me imagino papás abuelos que participaron en alguna edición ahora ya están participando los hijos los nietos realmente los talleres son muy interesantes porque participan el papá el abuelo y lo van pasando de tradición de generación en generación y pues es fabuloso porque pues eso ayuda a que no se pierdan las no se pierdan los conocimientos y las técnicas pues vámonos a Tlaquepaque gracias por habernos acompañado esta mañana gracias a ustedes ahí los esperamos con mucho gusto están invitados siete de la noche a ceremonia de premia gracias nos vemos a la pausa regresamos los oficios en Revista Jalisco regresamos